Yo me encontré una chica muy lucida Donde que andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije una guapa Y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero que susto al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tras vestido y le eché Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Por la mañana las crudas me mataban Y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Y otra vez que le agarro Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos con mis amigos no me la acababan Con mis amigos no me la acababan Porque los perros son tras vestido y le eché Hasta mi morra supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Y que le corro Que le corro Que le corro Que le corro Y que me olvide de ella Ay Bueno de él Música Y otra vez que le hago ¡Arre machos! Épale ¡Eso! Épale Yo no soy de matrimonio Yo me quiero divertir Que me busco una chamaca Que la quiero seducir Oigan lo que me pasó Cuando yo la corteje Que me vence la mujer Que ya no sabía leer Ay por Dios Valga mi Dios Esa es cosa del demonio Ya no siga usted en eso Ni siquiera tengo un oro Que la toco por ahí Que la toco por allá Que me vence ya que sí Y que nos vamos a bailar Estante a la dorotea Estante a la dorotea Pero es buena para bailar Estante a la dorotea No le gusta vacilar Estante a la dorotea Y me sale con sus cuentos Es un poco santurrona Pero de eso nada es cierto Eso Hoy no más Y como ellas Ay no me estás ¿Verdad? Épale compadre Yo no soy del matrimonio Yo me quiero divertir Que me busco una chamaca Que la quiero seducir Oigan lo que me pasó Cuando yo la corteje Que me vence la mujer Que ya no sabía leer Ay por Dios Válgame Dios Esa es cosa del demonio Ya no siga usted en eso Ni siquiera tengo un oro Que la toco por ahí Que la toco por allá Que me vence ya que sí Y que nos vamos a bailar Estante a la dorotea Pero es buena para bailar Estante a la dorotea No le gusta vacilar Estante a la dorotea Y me sale con sus cuentos Es un poco santurrona Pero de eso nada es cierto Ay, ay, ay Con estas mujeres Mi compadre Se está volviendo raro No sé qué le sucede Me lo dijo su mujer Un papel Le encontró en su camisa Donde dice que a él Lo vuelve loco la manguera Cuando el río suena Dicen que agua trae Dicen que mi compadre Ya cambió de bando Cuando yo supe El chisme le llamé Oye compadre ¿Qué es lo que está pasando? Ya me dijeron Que pateas con la zurda Y que te gusta El arroz con popote Esa noticia A mí me parece absurda Pues mi compadre Siempre ha sido un machote Oye compadre La gente piensa mal Es que yo ya me enamoré De la manguera Oye compadre Hasta a mí me haces dudar Tienes razón Tú ya volteaste de bandera Oye compadre Yo no soy un puñal Sabes muy bien que lo que es derecho Yo no espando A la manguera Te voy a presentar Es la muchacha Que en la plaza Vende mango Oye cabrón ¿Qué es lo que está pasando? Claro Martellín Yo te estoy queriendo Me lo dice el corazón Siento muy bonito Cuando me besas amor Yo me estoy sintiendo Como nunca me sentí Siento cosquillitas Cuando estás juntito a mí Oigo campanitas En el corazón Siento cosquillitas Al oír tu voz Siento aquí en el alma Una sensación Siento que al mirarte Sube mi calor Cuando estoy contigo Ateras mis sentidos Estremezco todo De felicidad Y es que para amarme Tú nunca te mides Por eso me tienes Loco de verdad Y para mí No hay otro amor Que se compare Con las caricias Que tú me das Y para mí Y para mí Que panillo No hay otro amor Que se mató No hay otro papá Y a la taja Yo te estoy queriendo Me lo dice el corazón Siento muy bonito Cuando me besas amor Yo me estoy sintiendo Como nunca me sentí Siento cosquillitas Cuando estás juntito a mí Oigo campanitas En el corazón Siento cosquillitas Al oír tu voz Siento aquí en el alma Una sensación Siento que al mirarte Sube mi calor Cuando estoy contigo Alteras mis sentidos Estremezco todo De felicidad Y es que para amarme Tú nunca te mides Por eso me tienes Loco de verdad Y para mí No hay otro amor Que se compare Con las caricias Que tú me das Báile, báile, báile Báile, báile Y, báile, báile, báile Báile, báile, báile Te pedí que te quedaras, no me quisiste escuchar No sabías que estaba loco por tu amor Merecías que te dejaran, que era tu felicidad Con un nudo en la garganta lo acepté Creíste que todo lo que brilla es coro Y que mal te fue con tu amor de oro pel Resultó muy brillante el hombre que buscabas Brillante en los negocios, pero frío en el amor Fuiste tú la modelo para que él se adornara Pero no le importaste y hoy regresas a mí a pedirme perdón Creíste que todo lo que brilla es coro Y que mal te fue con tu amor de oro pel Resultó muy brillante el hombre que buscabas Brillante en los negocios, pero frío en el amor Fuiste tú la modelo para que él se adornara Pero no le importaste y hoy regresas a mí a pedirme perdón Resultó muy brillante el hombre que buscabas Brillante en los negocios, pero frío en el amor Fuiste tú la modelo para que él se adornara Pero no le importaste y hoy regresas a mí a pedirme perdón No le importaste y hoy regresas a mí a pedirme perdón